Así es, vamos a hablar de las olas y cómo y por qué se protegen las olas, porque hay varios países que a través de diferentes instrumentos han protegido sus olas, sus zonas de rompiente. Es el caso de Perú, que es un vanguardista en este asunto, con una ley de hace más de 20 años. En Perú han nacido y desarrollado comunidades enteras en torno a una ola y también ha habido avances en esta materia en Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, en fin, diferentes países que tienen sus reglamentaciones al respecto en un tema que tuvo como primera instancia la motivación de promover el surf, de promover el turismo, el desarrollo económico, pero que trasciende este asunto, porque de hecho surfistas, las comunidades territoriales, las organizaciones sociales, también aportes de la academia, han visto en la protección de olas una oportunidad para proteger la playa, para proteger la naturaleza, la biodiversidad que hay en los diferentes ecosistemas marinos y costeros y nuestro país también tiene algún avance al respecto. Mencionábamos en el adelanto que el departamento de Canelones ayer mismo firmó una resolución a manos de su intendente Yamandú Orsi para ingresar formalmente como área de protección ambiental departamental, departamento de Canelones, la zona de la Laguna Blanca, esto implica la costa de los balnearios Santa Lucía del Este, también Araminda y esto, bueno, también con una reserva natural de olas, sería la segunda de Canelones y ya alguna más en lo que es el país, porque Maldonado, y esto es a nivel municipal, tiene también olas protegidas, unas nueve zonas derrompientes. Ahora, cuando hablamos de proteger las olas, también tenemos que decir de qué las protegemos, de qué las queremos proteger, cuáles son los riesgos. Bueno, la costa uruguaya, como también las costas en general a nivel mundial, han tenido diversos, digamos, impactos, sobre todo de la actividad humana, diferentes infraestructuras que han avanzado sobre la costa, modificando el sistema de dunas, también impactando en la flora, en la biodiversidad, en la fauna marina, hablamos de muelles, de paradores, de puentes, de estacionamientos, de complejos turísticos, hoteleros, también de la contaminación del agua, de las playas en general, a veces un turismo que, bueno, no se desarrolla de forma sustentable, así que, bueno, vamos a compartir, en primer lugar, un testimonio que viene de la academia, pero también de alguien que practica surf. Estamos hablando de Daniel de Álava, quien es oceanógrafo, es investigador del CURE, del Centro Regional Universitario Este, para, bueno, que nos cuente un poquito cómo es que se han visto afectadas las costas de nuestro país. La protección natural más grande que hay hacia un embate marino es tener una playa con sus dunas. Eso ha estado así durante miles de años y se ha movido durante miles de años. El tema es cuando se empiezan a poner límites que lo ponen las obras de infraestructura, obras de infraestructura, como puede ser un camino, un estacionamiento, una rambla, un parador, o cuando también la playa se empieza a degradar por, bueno, por un montón de factores que tienen que ver con distintas intervenciones. Lo que ocurre hoy en la costa, en realidad, está ocurriendo por un proceso de uso y de ocupación de la costa, que, bueno, está redundando en impactos que son totalmente negativos. Por ejemplo, esa pérdida de permeabilidad de las playas lo que hace es que la playa se empiece a erosionar y esa erosión se traduce también hacia el mar. Eso es lo que hace que los bancos donde rompen las olas se empiecen a erosionar y, bueno, a la larga eso se traduce en un déficit de sedimentos que hace que las rompientes cambien. De hecho, por ejemplo, acá en Rocha hay lugares donde hace muchos años que nos rompe determinada ola, entre comillas, ¿no?, en ese lugar. Bueno, Rocha Canelones, nuevamente, ¿qué implica esta disposición sobre esa zona de Laguna Blanca? Sí, bueno, esto, como mencionamos, es el ingreso formal que empieza, ¿no?, porque se trata de un proceso, después de esta resolución firmada por el intendente, se va a realizar una audiencia pública para justamente buscar la manera, en conjunto con la comunidad, con los vecinos, con la academia, de ver las mejores maneras de proteger las olas y estos ecosistemas también asociados. Recordemos que ya hay también una reserva de olas en la zona de la cuenca media del Arroyo Solís Grande, en Canelones y también en Maldonado a nivel municipal. Y, bueno, es un trabajo que se realiza también con la comunidad, como decíamos, y implica proteger los ecosistemas asociados, ¿no?, los humedales, los bancos de arena, la vegetación, también, bueno, la calidad del agua, como hablábamos, de impedir que determinadas infraestructuras puedan afectar de manera, bueno, perjudicial lo que es esta zona rompiente, ¿no?, porque para que haya una ola tiene que haber muchas condiciones, de repente, no tan próximamente y geográficamente, sino también en lugares aledaños y cercanos. Así que vamos a escuchar a Josefina Villamarzo, quien es técnica, técnica de gestión ambiental en la Intendencia de Canelones, que ha trabajado en este proyecto y también es bióloga. La conservación de las olas, en realidad, es como una oportunidad que se tiene para enfocar la conservación de la naturaleza desde una mirada de uso de la comunidad, de la recreación, del deporte, pero incorporando estos aspectos geofísicos, ambientales y socioeconómicos que tienen los ecosistemas marino-costeros. En realidad, lo que significa es tratar de mantener la biodiversidad, mantener los servicios, ¿no?, porque para que sea una ola disfrutable, en realidad, la gente tiene que poder acceder a ella, tratar de evitar cualquier cosa que pueda interrumpir o modificar esa, tanto la parte hidrológica como la parte de sedimentología. Entonces, cualquier infraestructura que se pueda ubicar ahí podría llegar a modificar eso. Cualquier infraestructura tipo diques o puertos o espigones podría llegar a modificar las olas y cómo se alimenta ahí la arena, haciendo que se perjudiquen los bancos de arena en la zona y que se pierda la zona de rompientes, que es la que se utiliza. La parte de la calidad del agua, porque si es un agua que está contaminada, ya sea física o químicamente, en realidad no es una zona de uso, de disfrute por parte de la población. Entonces, conservar la ola también implica conservar la calidad del agua. Y tal, suelen ser, estos sitios suelen ser sitios biodiversos. Entonces, todo eso también colabora con la conservación de la biodiversidad. Ahora la postura de la sociedad civil, Mariana. Sí, como dijimos, a nivel mundial y también en nuestro país, las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades de surfistas han impulsado estos temas. Hay una red a nivel mundial, quizás es la más conocida Save the Waves, que tiene su sede en Estados Unidos, pero que ha articulado en diferentes partes del mundo. Y nuestro país, como decía, también tiene su expresión de estos movimientos sociales. Nosotros estuvimos conversando con el programa uruguayo de reservas de surf, que, entre otras cosas, ha redactado incluso un proyecto de ley para la protección de olas, un proyecto que ya viene sondeando con diferentes parlamentarios que han mostrado interés, también presentado autoridades. Según nos han dicho, bueno, están tratando de que este proyecto ya genere acuerdos y vaya al Parlamento con aportes de la Academia y de diferentes actores, porque lo que pasa a veces también en materia ambiental con las leyes es que algunas luego pasan por el trámite parlamentario y se vacían de contenido, quedan acotadas a algo muy específico o muy abstracto que es difícil bajar a tierra. Entonces, bueno, antes de trabajar en este proyecto de ley, hay algunos pasos previos. También el programa uruguayo de reservas de surf ha venido en contacto y trabajando conjuntamente con las intendencias y los municipios. Y también ha recabado mucha información acerca de las olas de nuestra costa, sobre todo también en lo que tiene que ver con las características, con el acceso. Recién mencionaba Josefina Villamarzo, el tema del acceso a las playas y a las olas. En nuestro país está impedido privatizar el acceso a las playas y sin embargo hay diferentes dispositivos que en zonas grises impiden a los turistas o a los vecinos acceder a la playa, a la costa. Así que bueno, vamos a escuchar como último testimonio de la sociedad civil a Ian Ruiz, quien es integrante del programa uruguayo de reservas de surf. Encontramos, por ejemplo, que el 88% de las rompientes, o de las principales spots surf, no están dentro de un área del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y que solo un 12% está recién dentro de un área reconocida en el SNAP. Igual creo importante mencionar que de las más de 90 olas identificadas, hemos hecho un registro desde Montevideo a Rocha de 163 playas, en la cual hemos identificado al menos 95 olas icónicas que tienen su nombre, que tienen su valor histórico, que tienen su aporte y atributo cultural dado por los sofistas y por las comunidades. Bueno, de todas ellas, el 25% se encuentra en un área clave para la biodiversidad, lo que sugiere que realmente podríamos estar desaprovechando quizás oportunidades estratégicas de conservación. Lo que ocurrió en Uruguay es que en su objetivo de desarrollo sostenible de 14, que se denomina vía submarina, tenía como una de sus principales metas para hace tres años, es decir, para 2020 pasar del 0,72% al 2% de la superficie marina protegida. Entonces creemos que las reservas de surf o reservas naturales de olas pueden ser una importante herramienta para que a nivel político, las OSM, que significa Otras Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Áreas, sean reconocidas como una potencial herramienta para la conservación marina integral.